El séptimo congreso universitario genera interés y polémica entre las y los congresistas que participan en las diversas comisiones de trabajo. En el eje de que hacer académico se generó una discusión en torno a la ponencia presentada por los docentes Ingrid Gómez, Alan Abarca, Gabriela Murillo y Mauricio Vargas, titulada Cambio en la nota final otorgada a cada estudiante, donde se pretendía subir la nota mínima para tener derecho al examen de ampliación de 5,75 a 6,5. Y así modificar el sistema de calificación y eliminar el redondeo a la nota próxima, tanto hacia arriba como hacia abajo. El movimiento estudiantil, representado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, respondió negativamente a la propuesta y convocó a las personas congresistas a manifestarse en contra. Nos parece bastante injusto que el sector docente quiera impulsar una propuesta de este tipo, que simplemente viene a perjudicar y hacer aún más grave el problema del rezago, de los cursos que se reprueban, del no cumplir requisitos y del estar perdiendo créditos. Luego de la discusión, entre las partes, se llegó al acuerdo de que dicha ponencia fuera finalmente rechazada. El séptimo congreso universitario continuó esta semana con la discusión de 154 ponencias en las que se analizan propuestas de cambios en la Universidad de Costa Rica para los próximos 10 años. Gracias.